Los gestores ambientales de la Gobernación del Valle han sido garantes del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los 60 mercados campesinos que se han adelantado en el departamento durante el paro nacional para apoyar la prevención del COVID-19. Esto en aras de salvaguardar la vida a los vallecaucanos y poder acompañar esta actividad que finalmente es una actividad productiva en los municipios y que fortalece el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca. Estamos presentes como Gobernación del Valle del Cauca en los 42 municipios, acompañando a los alcaldes y a todos los campesinos que hacen su desplazamiento a las cabeceras municipales con estos mercados campesinos. Esta estrategia departamental que lidera la gobernadora Clara Luz Roldán ha sido bien recibida por los campesinos y habitantes de los 27 municipios donde han tenido lugar los mercados. Hoy quiero manifestarles unos sinceros agradecimientos a los gestores ambientales de INCIVA, de la Ración del Valle, ya que nos han contribuido de una gran manera en nuestros mercados campesinos. Ellos nos han colaborado con los protocolos de bioseguridad, indicándole a la gente el uso asertivo de los tapabocas y el manejo de las bolsas plásticas. Los gestores ambientales del Valle seguirán liderando jornadas de cuidado ambiental en los 42 municipios del departamento para lograr un valle verde y sostenible.